¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos... ¡Joder! ¿En serio? ¿La vecina está poniendo la ropa ahora, tío? ¡Toma la suerte, macho! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los cambios del nuevo parche, ¿vale? Del 12.4, pero antes de seguir, deciros que hago coach privado y clases de LoL privadas, ¿vale? Para aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier otro... Con cualquier campeón del juego, o mejorar también en el tema del microgame y el macrogame, ¿vale? Que hay mucha gente que falla con el tema del macrogame. Deciros también que en la descripción tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Donde hago esos sorteos de RPs mensuales. Puede participar todo el mundo, y West, Land y Last, así que... Y en la descripción, cliquear, seguirme, activar la campanita, se agradece todo ese apoyo. También daros las gracias con el tema de los likes y los comentarios, se agradece muchísimo, chicos, en serio. Y también deciros que en la descripción tenéis el link de G-Best, ¿vale? Que son los complementos vitamínicos, como estos que vais a ir detrás, esperate que me aporta un poco, ahí está. Os los aconsejo 100%, yo los tomo, me van bien, la verdad. Y también hacen bebidas energéticas, así que, oye, si os queréis informar, clicaré en la descripción. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, vamos con el tema de los buffs a campeones, ¿vale? Vamos a empezar con el primero, que es Atrox. El daño ampliado de la zona de la Q aumenta de 50% a 60%. ¡Hostias! No está nada mal, porque ya sabéis que Atrox tiene 3 Qs, lo cual... Pues bueno, si encima le aumenta el daño ampliado de la zona de la Q, pues cuidado. Tampoco es un buffo de la hostia, sinceramente. No creo que esto haga que Atrox vuelva al escenario competitivo, como ponía arriba y tal, pero... Pero bueno, no está mal, ¿vale? Un buffo así, pues, se agradece, ¿no? Para aquellos min Atrox. A mí me la suda un poco. Y ya hoy, ¿vale? Es un personaje que me da puto asco a vosotros, a mí sí. La velocidad de ataque base aumenta de 0,571 a 0,625. Bueno, no está mal. Tampoco es un buffo que se note mucho, pero luego tenemos también que el daño máximo, según la vida del W, cambia el 2% cada 100 de AD a 4% cada 100 de AD. Esto no está nada mal, sinceramente. ¿Ves? Entre esto y esto ya sí que es un buffillo que se va a notar. Yo creo que ya hoy, bueno, ya de por sí... A mí me parece un campeón que no está del todo mal, ¿vale? Tiene potencial. Sobre todo una buena R en una teamfight y te la haces tú sola. Pero claro, hay que saber hacerlo. No está nada mal estos buffos, ¿eh? Yo creo que más de uno lo va a agradecer. Y no subestiméis estos numeritos que veis en plan, pero si tampoco es tanto de aquí a aquí, tampoco es tanto. Se nota. A Mumu, la reducción de daño de la A aumenta a... 2, 4, 6, 8, 10, a 5, 11, 13. Hostia, 3K en cada nivel. Oye, pues no está del todo mal, ¿eh? La reducción de daño de la A no está nada mal, sinceramente. No creo que cambie mucho a Mumu por esto, pero, oye, un buffillo así, no sé a quién va. Para aquellos que les encanta a Mumu, sobre todo el elo bajo. Aquella gente que juega mucho a Mumu porque en el elo bajo es muy fácil, una buena R en una teamfight especial. Ah, sí. La velocidad del misil de la A aumenta de 1.600 a 1.500 más 200 por segundo. Máximo 2.100. Hostia, es que canteo, ¿tú? Máximo 2.100. A ver, no está nada mal, sinceramente, el buffillo este. A ver, es otro buffillo. Sin más, no es que sea un buffaco de la hostia, pero bueno, no está mal. Se terminará anotando, evidentemente, de 1.600 a 1.500, pero claro, luego que las que no, el máximo son 2.100, se anotará. Lucia, en el coste de mana de la Q, cambia de 50, 70, 80, 90, 48, 2 menos, 56, 4 menos, 64, 6 menos, 72. 8 menos, y aquí ya 10 menos de mana. No está nada mal, porque pensad que Lucian en early game, bueno, a ver, son solo 2, pero se maximiza la Q en el meta actual al menos. Entonces, bueno, no creo que se note mucho el tema del mana este, pero no está mal. No está nada mal, la verdad. Un pequeño buffillo, además, un personaje que sí que es verdad que en el meta actual está un poco en la mierda. No sé que vayas con Nami y hagas el combo de Nami y Lucian, es un poco plof. Pero bueno, es un personaje bastante bencalista. Es un personaje, tío, que está en la puta mierda. La armadura cambia 21 a 24. Vale, gracias por el buffo, pero me da a mí que Calista va a seguir en el mismo puto pozo. A no ser que le hagan algo, porque yo creo que es de los AC menos jugados, si no me equivoco. Y sé que a muchos os gusta mucho, pero yo creo que es de lo mejor, de los menos jugados. Chaya, el multiplicador de crítico de la E aumenta de 0,5 a cada 1% de probabilidad de crítico a 0,75, porque cada 1% de probabilidad de crítico, vamos, de 0,5 a 0,75. No hace una tontería a la E, es cuando vuelven las plumas. No está nada mal, ¿vale? Digamos que si le hubieran tocado también a Rakan un poco, entonces dices, ¡eh, qué guay! Porque ya sabes donde hay una Chaya y una Rakan, ¿no? Hay un Rakan. Vale, esto es otro buffillo, no está nada mal, pero tampoco es que sea aquí el poño bendito, pero bueno. Sed, la vida por nivel aumenta a 93 a 100. Esto sí se va a notar en fase de líneas, quieras que no, pues bueno, ser más tanque, tío, aguanta más. Así que oye, bienvenido a aquellos que, bueno, a todo el puto mundo le gusta sed, aquí no. Rumble, la armadura aumenta a 31 a 61. Otro personaje que yo creo que está muy estancado ahora mismo, así que bueno, se está jugando un poco en mid y tal. Se ha dejado de jugar en mid y ahora en top apenas se juega, o al menos hace un huevo que yo no lo veo en in-game, tío. Y mira que ahora estoy jugando más a lo que hace unas semanas y es que no lo veo nunca, tío. No lo veo nunca, así que armadura de 31 a 36. Vale, es un buffo, no está mal, se va a notar, pero meh, tampoco te creas. Nico, el hitbox de Nico baja de 80 a 65. Bueno, el daño adicional de la Q aumenta a 40, 60, 80, 100, 120. 40, 65, 90, 115 y 140. Vale, en early game no se nota, en mid game un poco más. Y luego en late game son 20, está bien. El daño adicional de la Q. Oye, pues cuidado con esto que hostias, eh. Una buena Q de Nico te destroza. El CD de la W cambia de 20, 19, ta, 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 10. Hostias, 4 segundos en early game. Y en late game sí, otros 4, qué coño, 4 en todos los putos niveles. Oye, pues este buffo, wow. Wow, wow, wow. Oye, cuidado, eh, cuidado. No está nada mal, eh. El tema del CD. Entre el daño de la Q, bueno, el hitbox sí que es verdad que baja, es un poco. Pero bueno, entre el daño de la Q y el tema del CD de la W. Sí que es verdad que Nico es un personaje que, bueno, sí que he visto de vez en cuando, pero tampoco es que lo vea tanto. Pero es que Ramble está desaparecido de cojones el pobre. Vamos con Nami. Se revierte el nerf de la E. Vale, el daño mágico de la E cambia. Bueno, han puesto un ban... C de Mavia. Bueno, pero es cambia. De 20, 35, 50, 75, 80, 25, 5 más. 5 más, 5 más, 5 más y 5 más. Vale, en todos los niveles. El daño mágico de la E. La E ya sabéis que es cuando le das a un aliado el escudito ese con las tres esferas y entonces el aliado al dar un básico, ralentiza al enemigo, le hace más daño y tal. No está mal, sinceramente, sobre todo cuando vas con Lucian. Entre que Lucian la han bajado el maná de la Q y tal, y que Nami ahora, pues bueno, vuelve a tener el daño mágico de la E y tal, en plan guay, pues yo creo que veréis otra vez más a Nami y a Lucian en este parche. Bajo mi opinión. Nerf a campeones. Jódete, jódete, jódete. Qué gozado. En serio, el daño no cargado cambia de 15, 40 más 4%. Es que está muy rota, tío. Cambia de 15, 40 más 4% de AP a 10, 25. Uh, 5 puntos y aquí un huevo. Vale, sí. Y encima el porcentaje también. Madre tú, esto es un huevo de 40, 25. Madre niño. Es un huevo, eh, el máximo. Hostias. Y encima más 4%, toma, 3% de AP. Vale, pero bueno, eso es lo de menos. Es más que nada esto. Eh, multiplicador de daño con poca vida de la Q cambia de por 4 a por 6. Mm, vale. Es esta. La duración de la ralentización del click derecho de la Q cambia de 1,5 segundos a 1 segundo. Vale, el porcentaje de ralentización del click derecho cambia 20, 40%, 14, 50%. Mmm, vale. El daño base de la Q cambia 10, 30, 9, 25. Esto sí se va a notar bastante. Ahora la Q puede ser daño crítico. Vale. Ya decía yo. Vale, la han bajado el daño base, pero ahora la Q puede ser daño crítico. Guay. El exceso de velocidad de ataque se convierte en AD, que se convierte en AD. Cambia del 50% al 60. Ahora, 70% de eficiencia, 84. Ah, bueno. Sinceramente, Ceri va a seguir estando rota. A mí me parece que va a seguir estando rota. Y esto es solo el tema de la Q. Espérate, a ver. W, CD cambia de 10 segundos a 13, 9. Bueno, el endgame, pues, un segundo menos. Parece que siempre tiene 10. Ahora va a tener 13 y tal, pero luego tiene 9. Así que... Va a seguir dando por culo en letgame. El CD cambia de 23 a 17 segundos a 23, 19. Son dos aquí, en letgame. Vale. La hemos jodido un poco la AI en letgame, pero es por el tiempo. La reducción de CD cuando golpeas a campeones con autoataques. Su habilidad cambia de 1,5 a 1 segundo. Esto sí lo va a notar. Esto sí se va a notar. Esto sí se va a notar, ¿eh? Jodete. La R. Sorry, pero es que la puto odio, tía. No sé vosotros, pero yo puto odio a Ceri. La velocidad de ataque cambia de 30 a 40% a 30. Wow, 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 wow. Se mantiene en 30 siempre. Oh, qué pena, tía. Oh, pobre Ceri. Jodete. Pues lo he dicho, chicos. Se va a seguir jugando. Yo creo que va a seguir estando bien, ¿vale? Pero espero que no esté tan rata como está. El AD por nivel cambia de 4,2 a 3,5. Uh. Hostias, ¿eh? Este nerfeo es contundente, ¿eh? Es fuerte. A ver. Sí, se van. Es que sí. Se nota. Y encima escala por... Sí. El CD del AR cambia de 110, 190 a 110 en todos los rangos. Hostia, qué putada, tío. Que al final son 20 segundos menos. No es el dead game, ¿eh? Que parece que no. Pero, tío. La R del puto Doctor Mundo le salva la vida a Mansalva y ayuda al equipo que flipas. Porque así hace un... Un engage, ¿no? Por así decirlo, de la hostia. Pero este de que le bajan 10, 20, que diga 20 es mucho, ¿vale? Porque 10, bueno, pero 20 es bastante el dead game, ¿eh? Pero bueno, es que abusaba muchísimo de la R. La tenía que dar nada. Que ya en el bonus de AD de la pasiva cambia de 55% a 40%. Hostia, son 15%, tío. Hostia, este Nerfio se va a notar, ¿eh? Se va a notar. Veiga, la armadura baja de 23 a 21. Dos de menos de armadura. Bueno, se notará. Sobre todo cuando vayas contra campeones AD. Te vas a cagar cuando vayas con un C o algo así. La armadura por nivel cambia de 3,75 a 4. Ah, vale. En early game va a estar jodido contra death. Pero en cuanto vaya escalando la partida, la armadura también va escalando, ¿no? Un poquito mejor. Así que dentro que cabe. Es más, en early game va a estar jodido, ¿vale? El CD de la E cambia de 18 a 20 con 18. 18, 16, 15, 13, vale. Al final es lo mismo, pero en early game, ¿vale? Le jode el early game del CD de la E. Este buffo sí se va a notar porque, tío, la E del puto Veigar, cuidado. Se va a notar un poquito, pero vamos, tampoco te creas. Son dos segundillos y tal, pero bueno. Se va a notar más en el competitivo, en plan. Sobre todo, más bien en el competitivo en el ámbito profesional. Ahí sí se va a notar. Blitzkran. Pero vamos, aún así Veigar yo creo que sigue estando en la retilla. Aunque contra death va a estar jodido. En early game, sobre todo. Blitzkran. Que la regeneración de vida cambia de 8,5 a 7,5. Ah, pues creí que el nerfeo sería un poco más contundente. Tampoco te creas que es tan bestia, ¿eh? Sí que es verdad que va a estar más jodido en fase de líneas. Sobre todo en fase de líneas. Porque Blitzkran sí que es un personaje muy agresivo. Pues tiene que estar pendiente al tema del brazo. Pero por otra parte recibe bastante daño. Como les haga un campeón que más o menos sepa moverse y dar de hostias. Pero bueno. Le jode bastante la fase de líneas. Pero vamos. Blitz sigue estando como un support muy top. En 1. La curación de la Q cambia de 80% a 60. 20% es un huevo. Es un huevo, ¿eh? Le baja muchísima curación. Es que se curaba un huevo. A mí no jodáis. Se curaba muchísimo. Aún así, Nunu. Va a seguir estando roto. Lo digo yo. Maestro Yi. Están investigando más cambios por lo que se aplace al próximo parche. Ok, vamos. Que el próximo parche le harán cambios a Maestro Yi. Será interesante verlos. Ajuste del sistema. Objeto de support solo. La penalización de farm o de minions. Cambia de 4 por minuto a 2 por minuto. Hasta el minuto 5. Y pasa 4 minutos en esta partida. Es decir, que la penalización es más severa al principio. Una putada. Bueno, una putada no. Sinceramente, es que en early, tío. Pues. A ver, más en mid-let game, vale. Porque hay supor que con los que luego el farmeas y tal. Pero en early te suena las pelotas. Así que, bueno. Eso sí. Para lo mejor el control de oleadas. Que muchas veces tú a veces no sabes el control de oleadas. Y tienes que echar tú un cable. Quizás sí se nota un poco. Pero bueno. La recompensa de minions se ajusta en base al número de objetos y lo de cada equipo. ¿Vale? El objetivo de oro se reduce a la mitad cuando tienes dos o más objetos de support en un equipo. Anda, coño. Vale. Esto lo habrán hecho para algún tipo de equipo de estos raros que hacen los cuernos. La duración de la recompensa de objetivos pasa de 15 segundos a 5. Hostia. 10 segundos menos. Y pues nada. Hasta aquí el tema de los cambios del parche. Os voy a dejar aquí en grande a Zeri. Jódete. Tomen el fail ya al campeón. Espero que la den mucho por detrás. Mejor que siga así. Y pues nada más chicos. Todo un placer. Como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado. ¿Vale? Para aquella gente que esté pillando un elo. Está bajando de divisiones. Quiero aprender a jugar con cualquier campeón. O quiera aprender del micro game y el macro game. ¿Vale? Que hay mucho desconocimiento. Sobre todo el macro game. En la descripción tenéis mi canal de Twitch. Donde hago directos diarios. Y hago sorteos mensuales. ¿Vale? Puede participar cualquier persona. De igual que seas de West. De LAN o de LAS. Hago doble sorteo además. Así que informaros bien. Merece la pena. Y poco más que decir. Además en los directos juego con subs. Me lo paso de puta madre. Nos echamos unas risas. Intento hacer partidas didácticas también. Graciosas. Etcétera. Etcétera. Luego se terminan subiendo a YouTube. Si veo que rentan. Así que. Pues bueno. Si queréis salir en algún vídeo. Bienvenidos seáis. También en la descripción tenéis el link de GBS. ¿Vale? Que son los complementamientos vitamínicos. En forma de gominela para gamers. Como esos que veis ahí detrás. Y hay unas vías energéticas también. Que les aconsejo. Aún así. Echarle un ojito en la descripción. ¿Vale? Y pues nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!